Luego de tantos años, la vida vuelve a juntar a estas dos hermanas que hoy nos quieren interpretar unas lindas melodías. Ellas son Amanda Swing y Georgina Swing, las hermanas Swing. Señoras y señores, ellas nos van a interpretar un hermoso pasillo titulado Mi Regreso con ustedes, las hermanas Swing. Música Acabo de llegar a verte, amada mía, después de poco tiempo me volveré a sentar. Después de poco tiempo me volveré a sentar. Música Música